Muy buenos días jóvenes de segundo de secundaria, el día de hoy en el curso de geometría vamos a trabajar el tema de desigualdades e inequaciones. Vamos a continuar desde los ejercicios que nos hemos quedado, la clase anterior hicimos hasta el ejercicio número 8, estamos en la página número 24 y 25 de nuestro manual. Para esta sesión vamos a trabajar los ejercicios desde el 9 para adelante, no vamos a trabajar todos, vamos a trabajar algunos de ellos y ustedes van a enviar el día de hoy la tarea domiciliaria que les voy a explicar cómo es que ustedes lo van a resolver. Vamos a ver a continuación el ejercicio número 9 y justamente nos quedamos en una parte en la que les dije de que no solamente los números van en una sola dirección, también pueden estar atrapados en un bloque. Justamente aquí pueden observar de que me dan dos signos, dos signos ahí que son mayores, menores, iguales. Entonces aquí yo tengo que la ecuación que esté en el medio es menor que 8 y al mismo tiempo es mayor que menos 7. Lo que yo tengo que dar es la forma que en el medio solamente me quede x. ¿Y cómo vas a lograr eso? Pues despejando. Vas a despejar de la siguiente forma, vas a liquidar todos los números que están aquí, uno por uno, pero de acuerdo a la ecuación que está en el medio. En español quiero que por favor observen lo que voy a hacer a continuación. Lo ideal es que en el medio yo solamente quiero el x, eso es lo principal, en el medio solamente tiene que haber x. Entonces yo voy a ir bajando los números de uno en uno. Por ejemplo, acá en el medio tengo que 5x es menos 2. Este menos 2 no debe estar ahí. Así que absolutamente a toda la ecuación la voy a sumar más 2. Si sumas toda la ecuación más 2, entonces se va a ver así. Menos 7 más 2 es menos 5. Menor o igual que 5x. Aquí tengo más 2 menos 2, ese se va. Por eso es que coloqué el más 2, el signo invertido. Entonces se va el menos 2. Menor que 8 más 2 sería 10. Ahora el ejercicio se ve mucho más pequeño. Ahora, acá en el medio, como te dije de un comienzo, yo solamente quiero que quede x. Pero acá dice 5x y eso no me sirve. Así que como está multiplicando por 5 el x, entonces vamos a dividir todo entre 5. Si dividimos todo entre 5, entonces ahora se va a ver así. Menos 5 entre 5 será menos 1. Menor o igual a 5x entre 5 será solo x. Y menor que 10 entre 5 será 2. Ahora sí se ve la ecuación como yo la deseo. En este caso de la pregunta número 9, lo que me están pidiendo es calcular el conjunto solución. Ya sabemos cómo se calcula el conjunto solución. Ponemos x pertenece. Y vamos a colocar primero los números de donde va hasta donde termina. Es decir, desde el menos 1 hasta el 2. Sin embargo, nosotros tenemos que especificar si son corchetes abiertos o cerrados. Cuando es menor o igual o mayor o igual, cuando tiene el igual acá sabemos que es cerrado. Y para cerrado colocamos corchete. Y cuando no tiene el menor o igual, sabemos de que es abierto. Así que este sería mi conjunto solución. Los números que van desde menos 1 a 2. Ahora, si es que te pidieran especificar el conjunto solución, también lo puedes decir de este modo. El conjunto solución, también lo puedes decir que serían los números desde menos 1, que se toma menos 1, punto y coma, 0, punto y coma, 1. Y 2 ya no se toma porque es abierto. Así que estos serían mis resultados posibles para la ecuación. Pero esta sería la fórmula de conjunto solución y este sería el conjunto solución específico. Como ven, he seguido un proceso en el que tengo que acomodar el ejercicio. Casos muy similares a la pregunta número 10. Sin embargo, en la pregunta número 10 déjenme decirles que aquí dice x menos 17, pero debe decir 2x menos 17. Aquí tenemos que tener cuidado porque aquí hay una corrección. Aquí debe decir 2, 2x menos 17. Ahora, vamos a seguir nuestro protocolo. Podemos despejar las x o podemos despejar los números, da igual. En cualquiera de los casos, para que el ejercicio se vea más pequeño, aquí yo tengo 2x, aquí tengo 3x, aquí tengo 2x. Lo que yo voy a hacer en este caso es voy a restar a todo menos 2x. A todo lo voy a restar menos 2x. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, si restas 2x menos 2x, se va. Y en este lado te queda menos 17. Menor o igual a 3x menos 2x sería x. x menos 9. Menor 2x menos 2x se van y te queda menos 6. Ahora el ejercicio se ve aún mucho más reducido. Ahora lo que tenemos que hacer, ese menos 9 que está aquí en el medio me estorba. Así que lo que voy a hacer es sumar a todo más 9. A todo lo sumo más 9. Y entonces el ejercicio ahora se ve así. Menos 17 más 9 es menos 8. Menor o igual a x menos 9 más 9 es solo x. Esto es menor que más 9 menos 6 es más 3. Y ya está el ejercicio terminado. Sabemos que, bueno, x pertenece. x pertenece sería. Así sería. x pertenece menos 8 cerrado. Porque este es menor o igual. Menos 8 cerrado punto y coma 3 abierto. Ahora, ¿quién sería mi conjunto solución si es que fuera específico? Mi conjunto solución sería menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 1, menos 1, 0, 1, 2. Y ahí nada más queda. Sin embargo, en este problema yo he tenido que colocar esto porque el detalle en este problema número 10 es que me dicen calcular la suma de los valores enteros que satisfacen al sistema. Entonces me están pidiendo de que calcule la suma de todos los resultados. Así que, bueno, a sumar. Sencillo, en realidad no es tan complicado porque acá hay positivos y negativos. 2 menos 2 se van, si es que los quiero sumar. 1 menos 1 se van. 0 no se suma. Aquí tengo menos 8 menos 7 es menos 15. Menos 6 menos 4 menos 5 también es menos 15. Menos 3. Entonces tengo menos 15 menos 15 menos 30. Y menos 3, menos 33. Esa sería la suma de los valores enteros que yo podría tomar si es que me piden en este caso, ¿no? Calcular la suma de los, calcular justamente la suma de los valores. Bien, espero que hasta aquí lo hayan podido comprender. Este es un modo de desarrollo justamente para ejercicios de desigualdades. Este es un método inclusive que lo vamos a utilizar el próximo año en trigonometría. Cuando querramos despejar seno de x, coseno de x dentro de las inequaciones, también se colocan esos valores, incluyendo también a los integrales y derivadas. Así que traten de amoldarse a este tipo de desarrollo. Porque justamente cuando hay inequaciones encerradas entre dos, es que vamos a utilizar este método. Así que traten de amoldarse, traten de mimetizarse con este método de desarrollo porque el próximo año lo vamos a ver bastante. Vamos a ver a continuación el siguiente problema. El siguiente problema a mí me dice 4x menos 1 entre 3 más 4 menor que 7x menos 1 entre 2 más 2. Bien, aquí perfecto. Aquí lo que puedo hacer es pasar para un lado, pasar para el otro, pero yo te conozco un mejor método. Si tú le sacas el mínimo común múltiplo a los denominadores, te sale que 6. Entonces tú tienes la opción de multiplicar a todo por 6. Entonces si multiplicas a todo por 6, a todo lo vas a multiplicar por 6, entonces sería así. Esto estaría por 6 y lo simplificas. Tercia 1, tercia 2 y acá te quedaría 2 por 4x menos 1. Es decir, 8x menos 2. El otro también lo multiplico por 6. Que sería 6 por 4, 24. Menor, esto que está aquí también lo multiplicas por 6. Por 6, le sacas mitad 1, mitad 3 y te queda 7x menos 1 por 3. Es decir, 21x menos 3. Este también lo multiplicas por 6. Sería 2 por 6 más 12. Bien, ahora viene la parte divertida. 8x, 24 menos 2. 24 menos 2 es más 22. Así que esto sería 8x más 22. Menor que 21x. Aquí sería 12 menos 3. 12 menos 3 sabemos que es más 9. Ahora, 8x pasa a restar para allá. Entonces sería 21x menos 8x sería 13x. Ahora, este 9 que está aquí pasaría a restar. Sabemos que 22 menos 9 es 13. 13 pasa a dividir y sabemos de que 13 entre 13 es 1. Así que x será mayor que 1. La ecuación se vería de este modo. x pertenece... Sabemos de que x es mayor que 1. x va a ser mayor que 1. Si x es mayor que 1, entonces quiere decir de que me estoy viendo hacia el más infinito. Desde el 1 hasta el más infinito. Porque los resultados son mayores que 1. Entonces estoy hablando de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el infinito. Entonces será hasta el infinito positivo. Sabemos de que el infinito siempre es abierto. Y en este caso el 1 también es abierto. Así que esta sería mi ecuación. Justamente sería el método de desarrollo. Y en este ejercicio me dicen calcular el menor valor. ¿Quién sería el menor valor que yo puedo encontrar acá? 1 no se toma. Entonces yo estoy buscando los valores que son mayores que 1. Los valores que son mayores que 1 serían 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9 hasta el infinito. Pero ¿quién es el menor de todos ellos? El menor de todos ellos es 2. El número que continúa después de 1. Porque a 1 no lo tomo. Tomo al que sigue. A 2, 3, 4, 5, 6. El menor de toda esa lista sería 2. Así que mi respuesta para el problema número 11 sería 2. El menor valor. Espero que hasta aquí lo hayamos podido entender. El día de hoy los ejercicios que están aquí de desigualdades e inequaciones los van a copiar en el cuaderno. Estos ejercicios tienen que estar copiados en el cuaderno para que yo les pueda hacer su revisión. Vamos a ver a continuación el resto de los problemas que vamos a desarrollar. Y pasemos rápidamente al problema número 13 que vamos a desarrollar. Solamente más bien quería agregarles que el único ejercicio que no vamos a desarrollar aquí va a ser el problema número 14. Porque este es con doble ecuación y esto lo vamos a trabajar más adelante. El número 14 es el único que no vamos a hacer porque tiene letras adicionales que les voy a enseñar después a trabajarlos en dominio y rango. Vamos a ver a continuación el problema número 13. Ya saben, le sacan una bonita captura de pantalla. Cuando es videoconferencia sale un poquito más borroso, pero cuando es video grabado sale un poquito más nítido. Así que si le toman una captura de pantalla van a ver que el ejercicio se ve mucho más claro que en las videoconferencias. Vamos a pasar a continuación al ejercicio número 13. En el ejercicio número 13, primero que nada, me dicen que X pertenece a un número que está entre 2 y entre 4. Me dicen primero ese dato. Ahora, antes de que yo agarre y pase la ecuación, antes de que yo me vaya a la parte divertida, a la ecuación, yo quiero saber quién es el valor que asume X. Si 2 está abierto, entonces 2 no se toma. Si 4 está abierto, tampoco se toma. Entonces, ¿cuál es el valor que está entre 2 y 4? El valor que está entre 2 y 4 es 3. Así que X es igual a 3. Es muy sencillo. X es igual a 3. Ahora recién me voy a la ecuación. En la ecuación me dice, A es mayor que 3X más 1 entre 2 y menor que B al mismo tiempo. Si yo sé que X vale 3, será 3 por 3, 9. Más 1, 10. Entre 2 sería 5. Así que A va a ser menor que 5. Y al mismo tiempo A va a ser menor que 5. Y 5 al mismo tiempo va a ser menor que B. Me queda de este modo. Entonces, ¿quiénes serían los valores que pueden tomar A y B? Los valores que pueden tomar A y B. El que está anterior a A sería 4. El que está después de B, después de 5 sería 6. El que está más atrás sería 3, 2, 1, 0, menos 1 y así continúa. Aquí sería lo mismo. Acá sería 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así continúa hasta el infinito. Sin embargo, en este problema me dicen unos datos muy interesantes. ¿Cuánto es A más B? ¿Cuánto es A más B? En este caso date cuenta, mira. Cuando tú sumas A más B, 4 más 6 te sale 10. 3 más 7 te sale 10. 2 más 8 te sale 10. 1 más 9 te sale 10. 0 más 10 te sale 10. Menos 1 más 11 te sale 10. Donde sea que corra siempre te va a salir 10. Así que el valor para A más B será 10. Ese es el valor para A más B. Siempre va a salir 10. Entonces, esto sería el resultado para la pregunta número 3. Espero que lo hayan podido entender. Vamos a pasar al problema número 15. Ya que les dije que el problema número 14 es uno de los problemas que no vamos a desarrollar. El problema número 15 me dicen resolver el sistema. En estos casos, cuando me digan resolver el sistema, nosotros nos van a dar dos sistemas normalmente. Aquí me dicen 2X menos 1 menor que X menos 3 por X menos 1. Y después me dicen 2 por X más 3 menos X mayor que 2. Estos serían los sistemas. Bien, jóvenes, necesito el espacio. Así que por favor les voy a pedir que también le tome una captura de pantalla a esta parte. Y voy a borrar el problema número 3. En el problema número 15, que necesito justamente, les decía, el espacio. Le voy a poner este ejercicio más abajo. Para poder desarrollar mi ecuación más cómodamente. Aquí en este ejercicio primero lo tengo que trabajar como una ecuación normal. Una ecuación completamente normal. Sería 2X menos 1 menor que X menos 3 por X es menos 3X menos 3 por menos 1 es más 3. Aquí sería X menos 3X es menos 2X. Y menos 2X pasa a sumar al otro lado. Menos 2X más 2X sería 4X. Y este menos 1 pasa a sumar allá. Sería 3 más 1 sería 4. 4 pasa a dividir y tengo que X es menor que 1. Primer dato de la ecuación. X es menor que 1. Segundo dato de la ecuación. 2 por X es 2X. 2 por más 3 es más 6. Menos X mayor que 2. 2X menos X es X. Mayor 6 pasa a restar allá. Será 2 menos 6. 2 menos 6 es que es menos 4. Como puedes observar, aquí el sistema de ecuación me dice que X es menor que 1. Pero X al mismo tiempo es mayor que menos 4. Entonces el ejercicio se ve así. X, como está aquí, X menor que 1. Pero al mismo tiempo X es mayor que menos 4. Entonces si es que yo quiero colocar mi ecuación, yo quiero saber quiénes son, puedo colocar así. X pertenece a menos 4 abierto, punto y coma 1 abierto. Esto sería mi resultado para el problema número 15. Es decir, así es como se resuelve la ecuación. Es súper sencillo. Como pueden ver, no es tan complicado. Ahora, si es que en este problema te pidieran graficar, si es que te pidieran graficar, no lo piden. Pero si es que te pidieran graficar, ustedes lo que harían es esto. Colocaríamos una línea, colocaríamos aquí, del menos 4 hasta el 1. Ya sabemos que acá están nuestros infinitos. Del menos 4 sería abierto y del 1 hasta acá sería abierto. Y esto de acá se pide. Este es el modo en que se grafica justamente un sistema de ecuación cuando va de un punto a otro. Espero que también lo hayan podido entender. Eso se aplica a todos los casos. En cualquiera de los casos se trabaja así. Entonces vamos a ver a continuación el problema número 16, que está también súper sencillo. El problema número 16 está en la página, en la parte inferior de la página 16. En el problema número 16, ustedes pueden observar de que nuevamente nos dicen resolver el sistema de ecuaciones. En el problema número 16, podemos ver de que nos dicen x menos 1 entre 2 es menor o igual que x. Y me dicen por abajo, 12x menos x menos 1 mayor que 3 por x menos 2 mayor que 1. Vamos a ver cómo se resolvería este sistema de ecuación. Este 2 pasa a multiplicar allá. Me queda x menos 1 menor o igual que 2x. Ahora este x que está aquí pasa a restar allá. Será menos 1 menor o igual que x. Lo mismo voy a hacer exactamente aquí. Aquí sería 12x, negativo sería menos x, negativo sería más 1, mayor que 3x menos 6 más 1. Aquí tenemos 2x menos x es x más 1 menor que 3x menos 1 más 6, menos 6 más 1 es menos 5. Este más x pasaría a restar acá. Sería 3x menos x es 2x. Este menos 5 pasa a sumar acá, 5 más 1 es 6. Este 2 pasa a dividir y sería 6 entre 2 es 3. Entonces, como podemos ver, x es mayor o igual que menos 1, pero al mismo tiempo x es menor que 3. Entonces vamos a colocar acá, x es menor que 3. Y al mismo tiempo x es mayor o igual a menos 1. Entonces, mi conjunto solución, es decir, mi ecuación sería x pertenece a menos 1 cerrado, punto y coma, 3 abierto. Y si me pidieran el gráfico, lo haría así. Colocaría 1, 3. Aquí coloco cerrado. Aquí coloco abierto. Lo pinto y aquí estaría menos infinito y aquí estaría más infinito. Como ven, los ejercicios no son tan complicados. Son ejercicios súper sencillos que ustedes pueden desarrollar. Confío mucho en sus habilidades que ustedes tienen para poder desarrollar esos ejercicios. Vamos a pasar a continuación al último ejercicio que vamos a desarrollar en nuestro bloque avanzado, que sería el ejercicio número 17. El resto de ejercicios los podemos desarrollar, pero por cuestiones justamente de que tienen que dejarles algunos ejercicios de tarea, ustedes me van a decir, ustedes van a desarrollar la tarea. Vamos a ver a continuación el problema número 17. En el problema número 17, nosotros tenemos nuevamente un sistema de ecuaciones. En el problema número 17 observamos de qué dice. 2x menos 1 mayor o igual a x menos 5. Y tengo otro sistema que me dice x más 5 entre 3 mayor o igual que 2x menos 5. Aquí lo que vamos a ver en este sistema de ecuaciones es resolverlo primero de modo independiente. Eso es lo que tenemos que hacer. Este x pasaría a restar acá. Sería 2x menos x sería x. Y este menos 1 pasaría a sumar. Menos 5 más 1 sería menos 4. Así que tengo que x es mayor o igual que menos 4. Entonces, vamos a ver a continuación el siguiente sistema de ecuación. El siguiente sistema de ecuación también es súper sencillo. Vamos a ver cómo sería. Este 3 primero que está dividiendo a todos pasa a multiplicar al otro lado. Sería x más 5 mayor o igual. 3 por 2x sería 6x. Y 3 por menos 5 sería menos 15. Este x pasa a restar allá. Sería 5x. Y este menos 15 pasaría a sumar. 15 más 5 sería 20. Este 5 pasa a dividir. 20 entre 5 sería 4. 4 mayor o igual que x. Y x es mayor o igual que menos 4. Entonces, vamos a colocar nuestra ecuación como debe de ser. Primero la x. La x sabemos de que 4 es mayor o igual. 4 es mayor o igual que menos x. Así que aquí sería 4. Y al mismo tiempo, x es mayor o igual que menos 4. Así que este estaría aquí. Luego, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Encerramos. Como ya sabemos, x pertenece a menos 4 punto y coma 4 cerrado. No hace falta que lo grafiquemos nuevamente, pero ya sabemos que sería así, ¿no? De menos 4 a 4. Aquí cerrado y aquí cerrado. Aquí menos infinito y aquí más infinito. Y aquí pintadito. Como ven, los ejercicios, ustedes ya son muy capaces de desarrollarlos. Ya los he visto participar en la clase anterior. Y como ven, no requiere mucho proceso. En especial cuando tienen que juntar sistemas. Solamente la única preocupación y nada más es simplificar dentro de la ecuación. Cuando es muy extensa por dentro. Esa es la única dificultad que de repente pueden encontrar. Pero después el resto es un procedimiento sencillo. Ya saben que cuando es abierto, no se pinta. Y cuando es cerrado, sí se pinta. Cuando es cerrado, se utilizan corchetes. Y cuando es abierto, se utiliza la V invertida. Vamos a ver a continuación la tarea domiciliaria. La tarea domiciliaria que tenemos a continuación la van a desarrollar ustedes. Yo les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan desarrollar. Les voy a dar por ahí algunos consejitos. Como por ejemplo en el ejercicio número 1. En el ejercicio número... No, en el ejercicio número... Vamos a ir con lo dificultoso, ¿ya? Acá, el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2 lo van a desarrollar ustedes solos porque son ejercicios sencillos. En el ejercicio número 1 y en el ejercicio número 2, acá creo que sí no habría mucho tip de conquista porque en el número 1 es 2x menos 7 mayor que x más 2. Aquí el x pasa a restar aquí, sería 2x menos x. Y aquí el 7 pasaría a sumar. Sería 7 más 2. Te va a salir una cantidad. X mayor que una cantidad. Como x es mayor que esa cantidad, entonces obviamente la línea del x, como es mayor que esa cantidad, entonces va a ir hacia la derecha. Entonces el número que va a ir acá, ya sabemos cómo lo tenemos que encerrar. El número que va aquí, como es menor, no es este, no tiene el igual, aquí va a ser abierto. Aquí sería el menos infinito y aquí sería el más infinito. De esa ecuación que te va a salir ahí, tú tendrías que colocar x pertenece, aquí vas a colocar el número como es abierto, lo vas a colocar aquí, punto y coma, más infinito y abierto. Es así como lo vas a hacer en el ejercicio número 1. Así que ya depende de ti resolver esa ecuación. Ustedes solitos lo tienen que hacer. En el problema número 2 básicamente es lo mismo. Dice x entre 2 menos x entre 5 menor o igual a 3. 3, aquí se hace carita feliz, sería 5 por 2, 10, sería 5 por x, sería 5x, menos 2x, menor o igual a 2 por 5, 10, pasa a multiplicar acá, sería 30. Acá te sale una cantidad, pasa a dividir aquí y te va a quedar x menor o igual a una cantidad. Como x es menor o igual a esa cantidad, entonces quiere decir que va a ir hacia allá, hacia el menos infinito. Y esto va a estar cerrado porque es menor o igual. Así que este número que está aquí, ustedes lo que tienen que hacer es x pertenece a menos infinito, punto y coma, el número que va acá y cerrado. Esto es lo que sería en el ejercicio número 2. En el ejercicio número 3, lo que ustedes básicamente van a tener que hacer en el ejercicio número 3, igual que en el ejercicio número 2, despejar. Como dice el otro problema, ¿no? Que dice x menos 1 entre 2 más x entre 3 más x más 1 entre 4 mayor o igual a 3. Aquí lo que tengo que hacer es sacar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de aquí sería, sería aquí el mínimo común múltiplo sería 12. Así que a todo lo multiplico por 12. 12 por x menos 1 entre 2 más 12 por x entre 3 más 12 por x más 1 entre 4 mayor o igual que 12 por 3. Aquí lo que tienes que hacer es hallar x y al igual que en el problema número 2, hacer esta parte de aquí. Tienes que hacer exactamente la misma forma que está aquí. El mismo ejemplo, obviamente no te estoy admitiendo de que vaya en el mismo sentido, podría ir en el otro. Así que lo que tienes que hacer en este ejercicio es despejar y hallar la respuesta. Así que solamente me queda desearles mucha suerte en este problema número 3. Lo único que aquí nada más es que van a tener que tener un poquito de cuidado al momento de simplificar. Por ejemplo aquí, tú le sacas mitad 1, mitad 6, multiplicas y te saldría 6x menos 6. Y así continúas en esta línea mayor o igual a 36. Y así vas a quedar. Ustedes se van a encargar solitos de hacer eso de ahí. Me parece que la flecha va hacia el lado de la derecha. Así que ustedes solo van a tener que resolver ese ejercicio. Solamente les puedo desear mucha suerte al momento de resolverlo. El único dato que sí podría decirles en este problema número 3 es que la flecha va a ir hacia este lado de aquí. Va a ir hacia la derecha, va a ir hacia el infinito positivo. Así que con esto ya les estaría dando un dato muy importante. La flecha va hacia este lado. Vamos a ver el problema número 4. Y en el problema número 4, aunque te sorprenda, es uno de los ejercicios más sencillos que hay. En el problema número 4 te dicen calcular el intervalo. Si es que te dan ya que x pertenece a menos 5 punto y coma 2 abierto. Te dicen hallar el intervalo para 3x más 10. Te están dando ya una regla de correspondencia. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que multiplicar estos números de este modo. Vas a hacer así. x pertenece, intervalo abierto. Como es menos 5 sería 3 por menos 5 más 10. Punto y coma. El otro sería 3. En el caso de ahí es 2 más 10. Lo que van a hacer ustedes solamente es operar esto que está aquí y regresarlo al estado en el que estaba. Y así te va a salir la respuesta. Lo único que tienen que hacer así es, ¿no? 3 por menos 5 menos 15. Más 10 menos 5. Aquí va a menos 5. Y ustedes hacen el otro y les va a salir la respuesta. Súper sencillo. Eso es lo único que tienen que hacer en el problema número 4. Y en el problema número 5 para finalizar. Ahí sí también, lógicamente, tendríamos que hacerlo con el problema número 3. El problema número 5 es un problema en el que tenemos que trabajar nuestras propiedades, ¿no? Como por ejemplo, x más 3 por x menos 4, menor o igual a x menos 1 al cuadrado menos x más 11. Aquí tenemos que hacer habilidad de todo lo que ya sabemos. Cuando es diferencia de cuadrado, cuando es diferencia de identidad, colocamos x al cuadrado menos 4x más 3x menos 12, menor o igual a, esto es una diferencia de cuadrados, x al cuadrado menos 2x más 1, menos x menos 11. Aquí se van los cuadrados y te queda menos 4x más 3x menos x menos 12, menor o igual a, menos 2x menos x es menos 3x menos 10. Después el menos x pasa a sumar allá, o este 3x puede pasar para acá. Este menos 3x pasa como positivo, sería 3x menos x, menor o igual, el 12 que es negativo pasa al otro lado positivo, 12 menos 10. Y aquí tú justamente te encargas de terminar de desarrollarlo. En este caso, me parece que la flecha te va a ir hacia el lado izquierdo, así que te va a salir menos infinito. Bien, eso sería todo por el día de hoy, espero que hayan entendido la clase. Van a desarrollar los ejercicios en el cuaderno, ya saben que tienen que presentar su desarrollo lo más pronto posible. Bien, eso sería todo de mi parte. Les deseo un bonito fin de semana, espero que hayan entendido la clase. Muchas gracias por su atención, recuerden que todo tienen que copiarlo en el cuaderno. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes chicos, que tengan buen fin de semana.